... Estamos acá en Expo Agro 2013 presentando desde Viagro dos nuevas alternativas, dos novedades, dos packs para tratamiento de semillas para nuestro canal comercial tradicional. Estos se denominan Viagro Power, que es un pack para tratamiento de semillas de soja, para 2.000 kilos de semillas de soja, con un inoculante en base a turba, reformulado de alguna manera para que toda la gente que es fanática, que le gustan los inoculantes en turba y no quiere resignar la performance que los inoculantes en turba le brindan, lo puede utilizar con una practicidad acorde a los tiempos que corren hoy. Entonces, este nuevo pack está conformado por un inoculante en turba Viagro 10, más dos promotores de crecimiento vegetal con dos microorganismos diferentes, que permiten sanidad por un lado y solubilizar fósforo por otro. Este paquete tecnológico, de alguna manera, le permite, como recién decía, aplicar a sojas y ambientes donde la respuesta es difícil de encontrar, ambientes descomplicados. Bueno, es el socio ideal para que el productor pueda utilizar el inoculante en turba tan bien posicionado de Viagro, pero sin tener las complicaciones propias que tenían los inoculantes de otra época. Así que tenemos mucha expectativa que con Viagro Power el productor pueda retomar lo que en algún momento fue, digamos, líder en lo que es el mercado de inoculantes. Por otro lado, y como resultado de la alianza que tenemos con Bayer, estamos presentando un pack para tratamiento de 2.000 kilos de semillas de soja denominado Viagro Allianz. Este pack está compuesto por un inoculante líquido de nueva generación, Viagro NG, más un polímero que le brinda una cobertura y un color a la semilla, de muy buena calidad la cobertura. Y como terápico tenemos un cura semillas de Bayer que acompaña a esto que se llama Create Pro. Es un cura semillas de amplio espectro del control para soja y que tiene como principio activo dos moléculas, el metalaxil por un lado y el trifloxistrobin, tan conocido en productos como el Sphere por otro. Así que creemos que con este pack que permite inocular hasta 7 días antes la semilla, antes de la siembra, con productos líquidos, con una practicidad superior y con un rendimiento realmente muy, muy, muy importante, el productor que está buscando, que tiene ambientes de alta productividad, que tiene genética, que tiene alto potencial de rendimiento, encuentra una herramienta ideal para que en el momento de implantar y tratar la semilla lo pueda hacer con este pack Viagro Allianz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!